Gracias, don Miguel Ángel, por concedernos esta entrevista exclusiva. Hace poco tiempo asumió funciones un nuevo gobierno y nos gustaría conocer, desde su experiencia, cómo evalúa usted el trabajo que ha realizado este gobierno hasta ahora. Con gusto. El país nos pide poner énfasis en cinco temas que son esenciales. Seguridad ciudadana, educación, salud, infraestructura, y sobre todo actuar en pro del bien de los trabajadores y los pobres. El gobierno parece haber entendido la importancia de esto. Don Miguel Ángel, usted menciona la seguridad ciudadana, pero los costaracenses sentimos que nos está asfixiando la delincuencia en todos los rincones de este país. Claro, pero eso no es culpa del actual ministro, a quien veo impulsando un enfoque correcto. Me gusta mucho su interés en nombrar más policías, que es la primera vez en cuatro años. Esa debe ser una prioridad. Imagínense que nosotros aumentamos en una quinta parte de la fuerza pública, gracias a que les dimos las condiciones adecuadas para que se capacitaran y tuvieran un salario competitivo. Así se logró lo que no se había podido hacer en 25 años, aumentar la cantidad de policías. Lamentablemente, eso se dejó de hacer en el gobierno pasado, pero ahora lo están haciendo de nuevo. Igual espero que sigan con programas como Policía Comunitaria. De modo que coincido mucho con las prioridades del ministro de Rocal y creo que lo que está haciendo será beneficio. Y nos menciona también usted la educación. Claro. Aquí podemos hablar de cuatro grandes áreas. La primera es darle a la gente de escasos recursos la posibilidad de acceder a la educación mediante el bono escolar y las becas y abrir nuevas oportunidades educativas. Así se aumenta la cobertura, como hicimos en preescolar y en secundaria, donde alcanzamos un 83%. La segunda área es calidad en la educación, para lo cual debemos tener maestros formados y con buenas condiciones de trabajo. La tercera es mejorar la infraestructura, usando bien los recursos y bajando el costo de las aulas, que fue como logramos eliminar un déficit de 5.000 aulas y más bien construir mil más. Otra área muy importante es la formación en valores, que nos permite entender que podemos ser siempre mejores costarricenses. Creo que el ministro Garnier ha izado la bandera correcta, dando realce a las materias especiales y a mejorar la calidad de la educación en todo el país. Don Miguel Ángel, hablemos un poquito de carreteras, o mejor dicho, los huecos que nos torturan a todos los costarricenses y a los turistas que nos visitan. Bueno, pareciera que el gobierno iba a entrarle de lleno a solucionar este problema, sin embargo, ya comenzaron los pretextos y ya comenzaron a decirnos que no hay plata, como todos los años. Bueno, lo ideal sería contar con enormes recursos económicos y con una increíble capacidad constructiva para hacer la red vial totalmente nueva. Pero eso es imposible. Y como no podemos dejarla sin funcionar, hay que irla arreglando poco a poco. La gente debe acordarse de que haciendo eso y dando mantenimiento a las calles, logramos que los huecos desaparecieran. Cuando salimos del gobierno, dejamos 16 contratos para arreglar las vías por los siguientes tres años. Por lo que yo me iba muy contento, ya que se seguiría con el mantenimiento. Pero luego dejaron de lado casi todos esos contratos y claro que volvieron los huecos, salvo en las muy pocas zonas que mantuvieron los contratos, como fue en la zona de San Carlos. El arreglo de calles no se puede detener nunca. El mantenimiento de las calles es indispensable y hay que apurarlo con los recursos que haya. Usted ha mencionado, don Miguel Ángel, también el tema de la salud. ¿Cuáles son las prioridades que debe tener en cuenta esta administración? Lo primordial es asegurar la cobertura. Y una buena cobertura estableciendo un sistema de promoción de la salud, donde los EVAIS que creamos en los gobiernos anteriores juegan un papel muy importante. La infraestructura médica debe crecer, como hicimos con la construcción del hospital de Alajuela, el de Liberia, las clínicas, la expansión en los hospitales nacionales, los otros hospitales que quedaron en proyecto y en construcción. Un punto medular fue la aprobación de la ley de desconcentración de hospitales, que permite un sistema de salud más eficiente en todo el país y que se traduce directamente en resultados positivos para los pacientes. No podemos dejar de lado tampoco los programas para controlar terribles enfermedades, como el cáncer de cuello uterino y el dengue, que desdichadamente ha vuelto a reaparecer en los últimos años. Don Miguel Ángel, ¿y qué opina usted sobre los anuncios del gobierno a favor de los pobres? Muy bien, muy bien que les den prioridad y ojalá los puedan concretar. Recordemos que la ley de protección al trabajador fue un gran avance en esa materia, como lo experimentaron los cientos de miles de trabajadores que hace poco pudieron retirar un ahorro muy importante, creado gracias a esa ley y que fue como otro aguinaldo, pero dado en abril. Que dupliquen los recursos para las personas del régimen no contributivo es una noticia que me llena de alegría. Es que la implementación de programas que generen recursos a los más pobres, el apoyo a las mujeres solas mediante la ley de paternidad responsable y la vivienda para personas de escasos recursos, no solo fueron temas centrales para mí, sino que deben ser la piedra angular de quienes dirigen siempre los destinos del país. Hay que ayudar de manera efectiva a las familias más necesitadas. Don Miguel Ángel, hablando de otro tema, ya han pasado dos años de su regreso al país. Sí, y sigo esperando que haya justicia, que es lo que no he recibido, pues aquí hasta a los narcotraficantes y a los asesinos les dan mejor trato. Justamente sobre eso le iba a preguntar, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo lo ha vivido usted? Perdóneme, don Marcos, es que es muy difícil para uno como ser humano no sentirse frustrado cuando no le respetan ni los derechos más elementales. Pero déjeme decirle que lo que hicieron conmigo fue un gran circo, exhibirme sin ninguna necesidad, ya que yo venía a presentarme por mi propia voluntad ante el Ministerio Público y así se lo había hecho saber por carta al Fiscal General. El arresto fue ilegal, ya que en ese momento yo ocupaba el cargo de Secretario General de la OEA, el cargo internacional de más importancia que haya ocupado costarricencia alguno. El trato en el aeropuerto, el traslado en Perrera a 120 kilómetros por hora, no lo merece nadie. Luego, cinco meses de calabozo, detención en la casa, medidas cautelares. Y aún hoy, casi dos años después, seguimos sin acusación, pero sí con muchos atropellos, muchas violaciones de leyes. Pero claro, eso no me puede hacer olvidar que hay también mucha gente buena, gente que conoce la caridad judeo-cristiana, las personas que de forma solidaria e incondicional han estado conmigo y con mi familia apoyándonos en los momentos más duros. No puedo dejar de agradecerles a ellos y a Dios su apoyo para salir adelante de esta gran prueba. Solo me resta esperar un juicio justo. Bueno, muchas gracias, don Miguel Ángel. Desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Con mucho gusto, don Marco. Estamos a la orden.